En el año 2010 me hice youtuber. Hasta hoy esta segunda cuenta ha reunido la cifra de 700 vídeos. Para celebrarlo os hablaré sobre los 20 vídeos más vistos de todo mi canal. Número 20 Muchos subs sabrán que yo empecé en Youtube haciendo series basadas en animes que me gustaban. E incluso habían ocasiones en las que tenían openings y endings consecuencias removidas de los vídeos originales de los animes en los que estaban basados. Por ejemplo, Yes Pretty Cure 5, que es este su caso. Este puesto se lo lleva el capítulo 2 de una de esas series, Yes Pretty Cure 5 Super, subido a este canal el 15 de mayo del año 2011 y que actualmente cuenta con 2.172 reproducciones. Esta serie va básicamente de las sucesoras de las Yes Pretty Cure 5, ya que en esa época, dicha serie me tenía bastante obsesionada, tanto por sus mecánicas como por sus protagonistas. En este segundo episodio, Romina, o sea yo, convertida en Cured Gimp, se enfrenta a su primer kawaina. El capítulo en sí es un poco corto si no contamos el opening y el ending, pero tiene uno de esos finales que te dejan con ganas de más, en especial si te has visto el primer capítulo también. Número 19 Realmente no me esperaba que precisamente este vídeo sea uno de los más vistos de mi canal, pero si lo vemos con otros ojos y solo es una expresión, llegaremos a entenderlo. Digimon Fusion ha tenido muchas críticas desde que llegó a América, con su censura innecesaria, su horrible opening, en especial la música, etc. Está claro que los de Shaban se cebaron con esta serie. Pero bueno, hablemos del vídeo que ocupa este puesto. Dicho lo de Digimon Fusion, ya supondrías que el vídeo que ocupa este puesto es el vídeo que subí el 8 de abril del 2014, en el que hablo sobre algunas críticas mías y curiosidades sobre la serie. Además, este vídeo tiene como 2.237 reproducciones actualmente. Y es que mucha gente ha tenido bastantes críticas sobre la serie, incluso en su versión original. Pero sin duda, la versión americana es más odiada y no me sorprende, pero aún así me gusta. Aunque no creo que vaya a acostumbrarme nunca al doblaje en castellano basado en la versión americana. Número 18 No recuerdo qué me motivó a subir este vídeo el 26 de junio del 2011. Aún así, Super Mario Geada en Instrumental se ha ganado el 18º puesto y las 2.274 reproducciones que tiene actualmente. Principalmente por los que quieren hacer un fan-up de esta canción y que necesitan el instrumental. Creo que lo que me motivó a subir el vídeo fue cuando hice el fan-up de esta canción junto a Conan Cimerio, pero no tendría sentido, ya que el fan-up lo subí dos días después, aunque siempre podía tenerlo durante esos días aún en desarrollo. Si en algo se caracterizan los fan-ups es que puedes tenerlos en desarrollo por 3 años y no terminarlos nunca. Número 17 El 2011 fue mi peor época en el mundo del fandom, no hay duda. Si no, a mirarse a este fandom y luego me cuentan. Hace tiempo, una amiga argentina que tengo se disponía a fandoblar series en latino como Pichy Pichy Pich y en este caso Jewelpet. Yo siempre audicionaba para sus proyectos. Es por eso que empecé con el doblaje, aunque empecé primero con el latino, no sé por qué. Aunque sin duda la audición mía más vista de Jewelpet fue la del conjuro de Garnet, subido el 11 de junio del 2011 y con un total de 2.362 reproducciones. Este vídeo tiene bastantes fallas, como que mi voz entonces era horrorosa y la calidad del micro, que por cierto era el que viene incorporado en mi segundo ordenador, era pésima. Sumarle el que todavía no tenía el Vegas para montar vídeos decentes. Número 16 Como bien dice el título del vídeo que ocupa este decimosexto puesto, está resubido, o sea que lo había subido por primera vez con Robic H13, pero que luego me dio la necesidad de resubirlo con mi actual cuenta. El vídeo Curiosidad Delop de Fresh PC A Sobi Collection Resubido es un vídeo bastante breve, durando solamente 20 segundos. Además, lo subí el 23 de octubre del año 2010, dos días después de que me borraran la anterior cuenta. Actualmente dicho vídeo cuenta con 2.425 reproducciones. Este vídeo cuenta con una curiosidad sobre el opening del juego de Fresh Pretty Cure para Nintendo DS, tal y como dice el título. Pero eso sí, no os diré en qué consiste dicha curiosidad. En la descripción lo podréis ver por vosotros mismos. Número 15 Y hablando de Fresh Pretty Cure Este vídeo se trata de otra de las series que tenía antaño, esta vez enfocándose en el universo de Fresh Pretty Cure. Esta serie se llama Fresh Pretty Cure Me. A diferencia de la serie que vimos en el puesto 20, esta no trata de sucesoras de Cures, sino de Cures completamente nuevas. Y de los pocos capítulos que he subido de esta serie, el capítulo 1 es el que ha tenido más reproducciones, teniendo un total de 2.568. Además, este vídeo lo subí el 1 de diciembre del 2010. El opening es un poco vasto, pero era todo lo que podía hacer con el Movie Maker. Número 14 Mis tres fandoms de la canción del Dr. Mario fueron malísimos. Aún así, el tercero de ellos consiguió ingeniárselas para tener 3.250 reproducciones. Este vídeo lo subí el 28 de junio del año 2011. En este fandom ya hacía la voz del Dr. Mario, mientras que los gestos de Toad y Bowser y el catarro de Wario los hizo Tati. La letra que canté en el vídeo es mía y no os extrañéis si mi voz es muy mala o si no tiene nada de buena calidad, que en este caso son ambas cosas. Es que en ese entonces seguía sin tener experiencia en esto del fandom. Todavía me extraña que esté entre los 20 más vistos. Número 13 Tengo que decir que en ese entonces no tenía casi experiencia en el Vegas, por lo que el montaje no era muy bueno. Seguramente me habría quedado mejor si hubiera sabido de la existencia del Chroma Keyer 4 años antes. Número 12 Durante el 2011 sentí una gran obsesión por Jewelpet. En especial por la primera temporada del anime, que es la única de la que me he visto capítulo alguno, ya que las demás temporadas no me llaman tanto. En aquella época en la que hacía series a diestro siniestro, y nunca mejor dicho porque mi tipo favorito de Pokémon es el siniestro, creé Jewelpet Peach, llamado actualmente Jewelpet Prospect. Una serie en la que cada usuario de YouTube tenía a un Jewelpet. En total hice dos previews para que la gente eligiera Jewelpet para la serie, pero el preview que logró entrar aquí fue el segundo, el cual subí el 18 de junio del año 2011, que actualmente consta de 3.902 reproducciones. Actualmente la serie está cancelada, pero pueden ver el vídeo, que por cierto se los dejo en la descripción, para echar unas risas o decir Kawaii de Zune cada vez que ven a un Jewelpet. Número 11 Si había algo que me obsesionó bastante durante la época del 2010 para arriba, eso es sin duda los doblajes italianos de Pretty Cure. Actualmente solo doblaron hasta Hard Catch, y según tengo entendido, los de Rai no tienen intención de seguir doblando en las demás temporadas, pero bueno, centrémonos en el vídeo. El vídeo que ocupa este puesto es prácticamente el del puesto 15, solo que este lo he traducido al italiano, porque el doblaje italiano de Pretty Cure me obsesionó mucho, como bien dije antes. Esta versión del primer episodio de Fresh Pretty Cure me, la subí también el 1 de diciembre del 2010, teniendo un total de 4.397 reproducciones. Por cierto, por traducir un episodio de mi idioma natal a otro bastante parecidísimo, no piensen que sea idiomas aunque el inglés se mede bastante bien. Es que tenía, y sigo teniendo, un amigo muy fiel, aunque a veces diga chapuzas como que se ha llamado traductor de Google. Número 10 En el puesto 12 hablábamos del segundo preview de Jewelpet Prospect. Ahora hablaré sobre su primer preview, que por cierto subí el mismo día, pero tiene más reproducciones. 4.400 En este primer preview explico las principales condiciones a tomar en cuenta para aparecer en la serie, pero no os hagáis muchas ilusiones ya que está cancelada como dije en el puesto 12. Número 9 Durante la época de 2011 también solía realizar vídeos informativos revelando scans de variados animes, como por ejemplo Jewelpet Sunshine, que es este su caso. El vídeo Jewelpet Sunshine desvelado lo subí el 16 de marzo del 2011 y consta de 6.551 reproducciones. En este vídeo reveló el título de la tercera temporada de Jewelpet y a sus protagonistas. Además, en la descripción del vídeo que ocupa este puesto podéis encontrar el primer preview de esta tercera temporada. Para los curiosos está bastante bien. Número 8 El primer episodio que ocupa el octavo puesto pertenece a una serie que vendría a ser mi OC en grupo oficial de uno de mis mejores ojos favoritos, Lil Pri. Esta serie se llama Kiseki no Lil Pri y subí únicamente un capítulo de dicha serie, subiéndolo el 25 de diciembre del año 2012. Actualmente consta de 6.638 reproducciones. Esta serie es una secuela de Lil Pri hecha por mí, enfocándose más en las chicas de noce grupal que están basadas en las personas de la vida real que además se transforman en princesas. No os voy a decir cuáles. Estas chicas tenían como canciones principales un par de canciones de la banda japonesa Perfume, siendo estas Game Fighter y Sweet Donuts. Esta última canción podéis escucharla en el ending del episodio en cuestión. A partir de aquí ya hablamos de palabras mayores con respecto al número de reproducciones. Cuando vayáis escuchando sus cifras sabéis a qué me refiero. Número 7 Hay muchos capítulos, uno en este topo solo me lo parece. En fin, este primer episodio pertenece a Hardcatch Pretty Cure Gala, una serie similar a Yes Pretty Cure 5 Super, ya que la primera serie mencionada también trata de las sucesoras de Cures, pero esta vez de las Cures de Hardcatch. Este vídeo fue subido el 7 de marzo del año 2011 y consta de 11.172 reproducciones. Tan solo oíste este primer episodio y encima tiene un final más abierto que el del anime Blood Lab, pero bueno, el opening y el ending creo que me han quedado bastante decentes. En la descripción del vídeo podéis ver el capítulo y luego me contáis por ahí. Número 6 Este vídeo es informativo como el del puesto 9, pero esta vez informo sobre dos Cures que iban a ver en Sweet Pretty Cure, Cure Beat y Cure Symphony. Solo que el diseño de Beat fue reseteado y Cure Symphony fue desechada completamente y reemplazada por Cure Muse. En fin, que mueven el tema. Este vídeo lo subí el 1 de febrero del 2011 y consta de 12.613 reproducciones actualmente. Este vídeo dura apenas 8 segundos, pero los diseños de las Cures mencionadas son dignos de ver, se lo digo sobre todo por los fans de la franquicia. Número 5 Subido el 1 de enero del 2011 y con un total de 13.694 reproducciones, el preview de Lumiere Pretty Cure, otra de mis muchas series, se queda con el quinto puesto. Para quien no lo sepa, Lumiere Pretty Cure es el remake de Pretty Cure de sucesos, que es una serie de sucesoras de Cures que tenía con mi anterior cuenta. En este preview daba a elegir de entre las Cures que aparecían en Pretty Cure al Stars de X3, ya que en ese entonces estaba muy de moda. Número 4 El cuarto puesto se lo lleva Pretty Cure Music Rondo, Cure Melody Esp La, un fandom que hice para audicionar para el doblaje de Sweet Pretty Cure de la mega argentina que os comenté en uno de los anteriores puestos, ya que ella tenía en mente fandomlar Fresh, Hair Catch y Sweet también. Este vídeo lo subió el 29 de abril del 2011 y consta de 14.212 reproducciones actualmente. Este fandom tiene igual o menos calidad que la audición que vimos en el puesto 17, así no me sorprende nada que tenga más dislikes que likes. Número 3 Este vídeo informativo es el que más reproducciones tiene de todo mi canal, teniendo 14.800 reproducciones actualmente. En este vídeo, que por cierto lo subí el 2 de abril del 2011, reveló un poco de la trama de los videojuegos y del anime Inazuma Eleven Go, pero eso sí, todo lo puse en inglés. Pero no se desesperen, en la descripción del vídeo informativo encontréis la traducción al español de los textos añadidos en el vídeo. Número 2 En el puesto 14 vimos mi tercer fandom de la canción del Dr. Mario. Aquí veremos el que tiene más reproducciones de los tres. El primero. Con un total de 33.406 reproducciones, Dr. Mario Song, fandom español, subido el 26 de junio del 2011, se lleva a este segundo puesto. Este fandom es sencillamente... una caca. Algunos dicen que me salió bien, pero yo le veo lagunas a eso. Sumarle lo siguiente. Mi voz tiene una calidad horrorosa, está de fondo la canción original en lugar de su versión instrumental, y la letra no es buena. Y si miramos los dislikes que tiene... Ehh... Mejor no haremos de los dislikes. Número 1 Con una diferencia de reproducciones desmesurada, el primer episodio de Yes Pretty Cure 5 Super se queda con el primer lugar. Subido el 27 de abril del 2011, y con un total de 56.864 reproducciones, este primer episodio de la serie que os comenté en el puesto 20 ha sido, además del capítulo más visto de serie alguna de mi canal, el vídeo más visto de mi canal en general. Sí, me ha salido un parado, lo siento. El capítulo va básicamente de que Romina, o sea yo, va regresando a su caso completamente sola, como esta costumbre. Entonces ella comienza a verse involucrada en la eterna lucha de los sueños contra las pesadillas. No os puedo revelar más porque si no os voy a spoiler. Y eso fue todo. Espero que os haya gustado este especial 700. Si es así, dadle a like, suscribiros y todo el rollo. Ah, por cierto, sé que no debería decir este tipo de cosas, pero... Ya tengo el próximo vídeo listo. Solo os diré que es un gameplay. ¡Hala, hasta la próxima!